A continuación, tomará la palabra Dolores Delgado. Dolores Delgado es fiscal de la Audiencia Nacional. Su trayectoria en la Audiencia Nacional procede de su desempeño en la Fiscalía Especial Antidroga y en los últimos tiempos su actividad más relevante quizás se ha vinculado a la lucha contra el terrorismo, formando parte del grupo de 44 jueces y fiscales de nueve países que han constituido en París la llamada Rey Internacional de Magistrados Antiterroristas y también por la persecución de algunos delitos muy llamativos tanto en el cono sur como más reciente en el caso de Lidia. Además, amiga habitual del Observatorio de la Globalización de la Universidad de Jaén y de los cursos de torres, amiga en definitiva de nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias y un año más aquí en Torres. Es un verdadero placer estar aquí. Vemos caras nuevas, vemos caras que se repiten, pero siempre con la misma ilusión o entusiasmo de compartir ideas, pensamientos o experiencias profesionales, que es el caso nuestro, que no pertenecemos a la academia, pero nos dedicamos a la práctica jurídica con sus sabores y con sus sinsabores. Decía Fernando que era un intruso. Habéis visto que no es un intruso, que ha enriquecido considerablemente la mesa y nos ha dado una visión esperanzadora, pero con un cierto toque de amargura. Hoy os voy a contar una historia que a mí me ha dejado muy satisfecha este año. Creo que, aunque solo haya sido por esta historia de derecho, de derecho penal, de cooperación internacional, pues ya ha valido la pena y paso inmediatamente a contárosla. Antes de eso, decía Baltasar que se investigan crímenes contra la humanidad, aspectos económicos o no. Hay que decir que detrás de todos los crímenes contra la humanidad, detrás de todos los genocidios, detrás de todos los crímenes de lesa humanidad, hay siempre, siempre intereses económicos. Absolutamente siempre. En algún momento se ha hablado de genocidios económicos por la motivación. ¿Por qué se quiere destruir a un grupo o a una parte de ese grupo? Pues, como decía Baltasar, porque están en unas tierras con una riqueza increíble, por ejemplo, minera, y hay que echarlos. Y hay que echarlos como sea, amedrentándoles, asustándoles, haciendo que se desplacen, persiguiéndoles. Por lo tanto, los crímenes contra la humanidad se cometen en su inmensa mayoría por motivos económicos, por poder, pero también por motivos económicos. Y lo hemos visto en Libia y lo vimos en Libia. Y cuando le pedimos explicaciones a la comunidad internacional en relación, decía Baltasar, Fondo Monetario Internacional, y yo le digo a la comunidad internacional qué pasa con Siria, qué está pasando con Siria, por qué estamos permitiendo que siga ese continuo goteo de muerte, qué pasa con las armas, dónde está ese tráfico de armas. Bueno, y vamos a dejarlo a un lado, pero era apuntalar un poquito lo que había dicho Baltasar, que estoy completamente de acuerdo con él, pero creo que siempre hay una motivación económica en un crimen contra la humanidad. Os decía que me siento este año enormemente satisfecha. Y os cuento por qué. Hace aproximadamente un año, el 1 de julio del año 2012, se produjo una detención en una respuesta de cooperación internacional de España. Hay un sistema de órdenes de detención que los estados libran y cuando en un determinado estado pasa ese individuo frente al que hay una orden de detención, se levanta una alerta y lo detiene. Bueno, pues el 1 de julio del año 2012 detienen a Falciani. Os cuento quién es Falciani, que lo habréis oído en medios de comunicación. Pues este muchacho, un tipo muy listo, muy inteligente y muy preparado, joven, informático, trabajaba en el HSBC de Ginebra. Este hombre, allá por el año 1997, decidió hacer una cosa, que era copiar un montón de archivos informáticos de más de 130.000 clientes del HSBC en Ginebra. Bueno. ¿Cómo? Ah, es el Hong Kong Bank. Está diciendo Fernando que explica que no es un coche. Es el Hong Kong Bank. El HSBC es un banco internacional que opera en un montón de países, que tiene mucha fuerza. Bueno, es el cuarto banco mundial y tiene su sede, una de sus sedes más potentes e importantes en Suiza y específicamente en Ginebra. Entonces, este hombre, en el año 97, empieza a copiar información. Y lo hace hasta el 2007. Pero no solamente copia información, sino que es que el tipo es tan listo, tan listo, que va cruzando datos y va estableciendo perfiles de estos clientes. Es metodología del banco, sistemática del banco, con patrones de conducta de esta entidad financiera, que no solamente se daban en Ginebra, en la sede suiza del HSBC, sino que se repetían en un montón de países, como en Estados Unidos, como en Italia, como en España, como en el Reino Unido. Entonces, este hombre, dicen los suizos, que pretendía vender en Líbano, concretamente en Beirut, toda esta información, pero no llega a vender nada. No llega a vender nada. Simplemente se produce una denuncia del HSBC contra él y las autoridades suizas lanzan esta orden de detención. Se le detiene aquí en España el día 1 de julio del año 2012 y lo llevan a la Audiencia Nacional. Como bien decía Fernando, tenemos participación no solamente en terrorismo, crímenes contra la humanidad, narcotráfico y tal, sino también de cooperación internacional. Cuando se detiene a alguien frente al que hay una orden de extradición, nosotros analizamos si lo debemos entregar o no. Entonces, tenemos una responsabilidad frente a estas personas. Entonces, los suizos nos cuentan y nos dicen que este tipo es malo, que ha violado el secreto bancario en Suiza, que se está planteando alzarlo allá por el año 2015, pero que no es ni mucho menos seguro, que se ha llevado información del banco, que esto perjudica los intereses nacionales de Suiza, porque Suiza sustenta una parte importante de su economía en el sistema financiero y todo el sistema bancario. Por lo tanto, preservar esa privacidad, que también podemos decir opacidad, del sistema bancario, es muy importante para los suizos. Bueno, por esto la persecución y la necesidad de llevárselo a Suiza, someterla a un juicio y meterla en prisión. Y decirle a todo el mundo que esto no se puede hacer. Cuando llega a España, cuando le tomamos declaración a este hombre, claro, yo lo primero que digo es que es verdad, ha cometido un delito. Nosotros tenemos una cosa parecida, que es la revelación de secretos. No sé si hay estudiantes de derecho o abogados o… Bueno, tenemos revelación de secretos y revelación de secreto comercial. Si comparamos el secreto bancario, que ellos alegaban, y el nuestro, pues sí, es verdad, tenían razón los suizos. ¿Qué hacemos? ¿Lo entregamos o no lo entregamos? Pero aquí entra la segunda parte. Porque ¿qué hizo Falciani con la información que se llevó? Que en un primer momento podría tener en mente, y yo no lo voy a excluir, hacer un uso comercial de la misma, pero que no lo llega a hacer, sino que da otro paso, que es definitivo e importantísimo para lo que ahora mismo nos interesa. La pasa primero a los franceses. Y los franceses inician un procedimiento judicial por evasión fiscal, frente a un montón de evasores fiscales. Además, da información a los italianos. Iba a Italia y tiene allí con la fiscalía reuniones, se inician procedimientos, y empieza a levantar la alfombra de todos los tipos que estaban defraudando a la hacienda pública italiana. Pero además de eso, se va a Alemania. Y en Alemania hace lo mismo. Y se va a Estados Unidos. Y os voy a contar ahora la historia de Estados Unidos, porque todavía es mucho más bonita que la que sucede aquí en España. Y en España también, a nosotros, a nuestra agencia tributaria, se pasa información, ya os habéis oído, de muchísima gente que había sacado la pasta a Suiza de una manera muy grosera, porque no pasa por el pago previo de impuestos. Y esto nos afecta a todos. Y ahora sí que entramos ahí, en la vulneración sistemática de derechos humanos. Porque mantener una opacidad del sistema financiero es mantener un fraude global. Y tenemos entidades financieras que dan cobertura a eso. Tenemos entidades financieras que vulneran sistemáticamente derechos humanos. Porque nosotros necesitamos desarrollarnos. Y para desarrollarnos nosotros y un montón de pueblos en este planeta, necesitamos dinero y necesitamos contribuir cada uno en la medida de nuestras posibilidades, no solamente los trabajadores por cuenta ajena, no solamente los profesionales o los trabajadores autónomos. Todos tenemos que contribuir. Y, por lo tanto, no podemos permitir que existan esos espacios lúgubres, sin pagar impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este hombre, gracias a él, aquí se levantaron un montón de millones. Entonces, no me hagáis caso, pero casi 10.000 millones de defraudación en España. Entonces, la alternativa es, ¿había cometido un delito, Falciane? ¿Había cometido un delito en España? Y yo dije no, no ha cometido un delito en España. Y no lo ha cometido porque tenemos que hacer una valoración de su conducta más allá de los estrictos términos literales de la ley. Literalmente, se habían llevado secretos de clientes del banco. ¿Pero qué secretos eran? Eran secretos que nos afectaban a todos, porque lo que estaban haciendo era ocultar fondos y ocultar una obligación que tiene todo el mundo de declarar hacienda, porque todos somos perjudicados de esa acción. Y él colaboró, y colaboró de una manera efectiva, y colaboró materialmente, y entregó un montón de información, y se levantaron un montón de actas de hacienda, y se levantaron, se presentaron un montón de querellas, y se siguen presentando, y sigue colaborando, porque sigue colaborando con la Fiscalía, y sigue colaborando, y, por lo tanto, aquí no cometió ningún delito. Y la Fiscalía, en este caso, en el juicio oral que realicé yo, me sentí muy a gusto defendiendo que Falciani no debía de ser entregado a las autoridades suizas, que había cumplido con un deber de denunciar una actuación fraudulenta de una entidad financiera que se lucra, precisamente, con esa opacidad, que contribuye a vulnerar derechos fundamentales, y que, además, después, se ha demostrado que no solamente en cuanto a evasores fiscales, y ahora os paso a contar el asunto de Estados Unidos. Gracias a la declaración de Falciani, se inició una investigación por la subcomisión del Senado de los Estados Unidos. Hicieron un análisis de cuál era la actuación del banco y la metodología del banco en relación, por ejemplo, a control sobre blanqueo de capitales, control sobre posible financiación de terrorismo, que también se denunciaba por parte de Falciani en cuanto al banco. Y se dan cuenta que el HSBC en Estados Unidos contribuye a que cárteles como, por ejemplo, el de Sinaloa, de México, a que cárteles como el del Valle del Norte, en Colombia, blanqueen ingentes cantidades de dinero, procedentes de actividad delictiva, no solamente del narcotráfico, y no os voy a recordar qué está pasando ahora mismo en México con toda la actividad criminal que tienen. Ojo, estamos hablando de tráfico de seres humanos, estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de tráfico de órganos de estos seres humanos, estamos hablando de prostitución, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo el dinero que estos cárteles obtenían y obtienen con esa ilícita actividad pasa a través del sistema financiero. Y hay bancos como el HSBC que se prestan a ello, estableciendo o no estableciendo los controles que globalmente se exigen a las entidades financieras, no preparando a sus empleados para que controlen, no controlando operaciones sospechosas y, al final, siendo tan o más autores como los propios cárteles. Yo dije en mi informe que el HSBC era un paraíso fiscal en sí mismo, porque el HSBC funciona en el mundo entero, consolidando sus propias cuentas, funciona aquí, funciona aquí, funciona aquí, todo bajo el mismo actividad y patrón de conducta. Eso que significa que el HSBC, con su sistema y su metodología de actuar, permite a estas organizaciones criminales que se nutran de los bienes y del dinero que necesitan para seguir funcionando, para mejorar sus actuaciones y, además, para hacerlas más fuertes. Esto provocó este informe del Senado, gracias a la declaración de Falciani, provocó que por la Fiscalía Federal de Nueva York se iniciase un procedimiento penal contra esta entidad financiera allí, por blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, porque luego, además, es decir, movían dinero en países que no los puede mover, Sudán, Irán, etcétera, con lo cual era todo un sinsentido y un incumplimiento absoluto de todas las normas, convenios y tratados internacionales lo que estaba haciendo el HSBC. Y, entonces, inician un procedimiento y llegan a la conclusión de que le hacen una primera propuesta a la Fiscalía de que tienen responsabilidad penal. ¿Y qué hacen? Pues llegan a un acuerdo. Un acuerdo, hay posibilidad de llegar a estos acuerdos en los que se les impone una multa penal, también hay una multa civil por los daños causados como una especie de perjuicio, una multa penal, una multa civil y luego una postergación de posibles acciones o enjuiciamiento de los directivos del HSBC. Y, bueno, cuando pensaban que estaba todo solucionado con una multita de dos mil y pico millones de dólares, que tampoco es nada, esta gente, porque al fin y al cabo, representa muchísimo más el tema, pues resulta que un juez no está de acuerdo con este acuerdo, y valga la redundancia, alcanzado y dice, mire, ustedes, no, esto es una vergüenza, es una vergüenza, al banco le tiene que costar mucho más y a sus directivos mucho más, porque detrás, y con esto voy a terminar, de las entidades financieras, detrás de estos negocios, hay gente con cara, con ojo, con rostro, hay gente que toma decisiones, hay gente que decide metodologías, hay gente que decide qué se aplica y qué no se aplica sin escrúpulos. Y esto es lo que la justicia no puede permitir. Aplausos. 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 Aplausos.